El ejército logró la ubicación y desmantelamiento de un depósito ilegal con abundante armamento que sería utilizado por el Clan del Golfo en el departamento del Chocó. La operación se realizó en el sector conocido como Arenal, a orillas del río Baudó, municipio de Medio Baudó, departamento de Chocó, tras información de inteligencia. Con esta operación se buscaba, según las autoridades, evitar el constreñimiento a comunidades indígenas y afrodescendientes en esta zona del Pacífico colombiano. Informarles a nuestra población que incumplimiento a nuestros planes de campaña de centenario, incumplimiento a los planes policiales y a las recomendaciones que emite nuestra Defensoría del Pueblo, que en última instancia lo que busca es la protección de la población civil, en las últimas 48 horas adelantamos operaciones militares y policiales, tanto en el medio Baudó como en el municipio de Río Quito. Estas operaciones conllevaron en primera instancia a la captura de un integrante de la subestructura de sus carreteras, alias Medio, quien de Mequías, del sector de Villacuento, esta persona nos entrega a nuestro sometimiento un arma corta, calibre de 9 milímetros, tipo pistola, unos medios de comunicación, una escopeta, municiones y medios de comunicación. Y lo más importante, lo más importante es que con esta captura se impide que esta subestructura sino que así que te mintiendo en vuestra área.